El único caballero que hoy se ha atrevido a cantar aquí... ¡Qué valor tiene! ¡Qué valor tiene! David Román, de Cártama, Málaga. Siempre ha sido malagueño hasta que ha dejado de serlo para irse de vida a Cártama. Bueno, pero sigue perteneciendo... ¡Ah, no! No. Es malagueño, así que no lo puedo negar. Bueno, pues, aunque vive en Cártama, este malagueño es el turno ahora para David Román... ...que ha elegido otro éxito de nuestra Marifé. Él va a hacer la versión masculina de... Perdida, era en el caso de Marifé, y perdido en el caso de David Román... ...que pedimos el aplauso grande para él. Y le pregunto una y otra vez a mi loco corazón... Y le pregunto una y otra vez a mi loco corazón... Y le pregunto una explicación... ¿Por qué no duermo ni vivo? ¿Por qué no encuentro el camino que tenga la razón? Yo sé bien que estoy en un error... ...pero nada puedo hacer... Tengo clavado en mi ser un amor prohibido... ...que se cruzó en mi destino sin saber por qué. Noche tras noche... ...pienso en su boca... ...pienso en su boca... ...sueño, su peso, olvido el tiempo... ...me vuelvo loca... Perdido, estoy perdido, no encuentro una salida, escogí a la deriva, no entiendo la razón. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, perdido, estoy perdido, no encuentro una salida, escogí a la deriva, no entiendo la razón. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, estoy perdido, por allí doy la vida, a mí nada me importa, solo quiero tu amor. Perdido, 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 perdido.